Y es que yo no sé por qué Me miras con esa mirada que a mí me pone un poco mal Tú sigues hablando como si no me hacen nada Tú sigues hablando como si no me hacen nada A mí, que tú eres mala Mala, 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 tú eres bien mala Mala, 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 eres conmigo Mala, 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 tú eres bien mala Mala, 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 eres conmigo Quiero darte un beso y tú te me alejas Que no puedo hacer para que a mí me quieras Yo sé que no me conocen nada Pero tengo intenciones, bebé De agarrarte por el pelo Y darte un beso y te tiré en la cama también Estás jugando con fuego Cero sentimientos Me tienes en un baile Haces el papel de una santa Una santa Y lo que eres una diabla Que tengo ganas Y tengo ganas Pero contigo, pero contigo nadie gana Mala, 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 eres conmigo Mala, 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 tú eres bien mala Mala, 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 eres conmigo No sé que voy a ganar Por más que tú me digas que nada va a pasar Y lo puedes intentar Pero baby, esta noche de mí no vas a escaparte Porque tú eres mía y eso tú lo sabes Oh yeah, baby Me cansé de tu jueguito Si tú eres la villana, yo soy el villano Si te dejas, yo me duro y los dos ganamos Tú te haces la difícil, pero te conozco bien Deja eso, mami, bóstate bien Y es que yo no sé por qué Me miras con esa mirada que a mí me pone un poco mal Tú sigues hablando como si no me hacen nada Tú sigues hablando como si no me hacen nada A mí Que tú eres mala Mala, 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 eh Tú eres bien mala Mala, 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 eres conmigo Mala, 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 eh Tú eres bien mala Mala, 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 eres conmigo